República Dominicana es un país donde el talento, los sueños y la ilusión brotan de cada uno de sus habitantes. Hoy, 21 de abril, Día Mundial de la Creatividad y la Innovación, resaltamos la labor de todos los dominicanos que con sus ideas, dedicación y esfuerzo han contribuido a la transformación de nuestra economía hacia un ecosistema de actividades y servicios de alto dinamismo productivo y enfocados en el uso de las tecnologías. Alrededor del 11% de los servicios que exportamos corresponden a servicios modernos. Nos referimos a los de la industria creativa. Entre estos, los ilustradores, publicistas, diseñadores, músicos, moda, gastronomía, cine y sport y videojuegos, entre otros. Quienes ocupan alrededor del 13% de la fuerza laboral dominicana. Desde el Ministerio de Industria, Comercio y MIPIMES, nos hemos asegurado de demostrar nuestro compromiso en apoyar todos los sectores productivos, incluyendo los servicios. Ejemplo de esto es la Estrategia Nacional de Exportación de Servicios Modernos, la cual promueve las cadenas de valor de los sectores no tradicionales que tienen gran potencial exportador. Al igual como un marco regulatorio que fomenta proyectos de desarrollo sobre tecnología, innovación e investigación a través de la Ley 242-20 sobre competitividad e innovación industrial. Hoy estamos a un paso más cerca del país que tanto anhelamos, de una República Dominicana inclusiva y consecuente con la evolución del mercado, porque si de algo estamos seguros, es de que los dominicanos tenemos talento y creatividad de sobra para exportar a todo el mundo.